Hoy nos reunimos para realizar el segundo debate académico y político en esta oportunidad para brindar un espacio a los candidatos a los diputados por la capital de todos los espacios políticos que se pondrán a consideración del electorado el próximo 4 de julio. Agradecer a todos los candidatos de las listas que hoy van a estar presentes en este ámbito para poder escuchar sus ideas, propuestas y proyectos. Gabriela Amoroso Fernández, Agrupación Política Municipal con la Gente. Una mujer por día víctima de violencia según las últimas estadísticas. A nuestro criterio vivimos en un estado perverso que incita a la mujer y que lo encuestan y que la acompaña a denunciar hechos de violencia. Y luego de hacerlo, mágicamente desaparecen y la mujer que la sona. Proponemos, puntualmente, contar con esta perversidad, esta mentira enorme que dice que se acompaña, la mujer no se acompaña, se la montaña hasta la puerta y después se la deja sola. No es suficiente con la asistencia psicológica que brinda el estado. Hace falta comer, los hijos tienen que comer a la mujer también. Y generalmente al ser víctima de violencia, en muchos casos, son mujeres que no pueden salir a trabajar. Porque generalmente la mujer, al verse devastada y tan sola, en este sentido, vuelve a las manos de violencia porque no encuentra opción.